¡Wow! ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura! Estamos dirigiéndonos hacia esa curvita, vamos a hacer algunos planos y ahí tenemos a Aitor. La verdad que quedan de putos locos aquí los planos, vamos a ver si se hacen alguna que otra pasadita más y podemos grabar algo y la verdad que el asfalto hoy está de locos. ¡Buenos días, nen! Otro como el Javi. La está buscando. Es que la tiene súper atrás. ¡Qué cojones! Yo te voy a echar, pero aquí es muy caro, ¿no? Estamos en otra que somos pobres. Venga, te sigo. ¡Qué sueño que tengo! ¡Madre mía, cómo se nota! Estamos en Semana Santa, los días de vacaciones. ¡Se notan, eh! No sé a vosotros si os pasa, pero cuando estamos en algún día que cae en festivo, psicológicamente, ¡tengo más sueño de lo normal, tío! ¿Qué tal, moteros y moteras? ¿Cómo estáis? Nos estamos dirigiendo hacia Mollet del Vallés. Es un pueblecito que cae cerquita de Barcelona, para los que no seáis de España o de Cataluña o no os situéis donde está Mollet. Vamos a coger la C17, que es una autovía que nos va a llevar hacia Mollet. Ahí hemos quedado con Javi. Delante tenemos a Aitor, que lo conoceréis por el fragmento que voy a poner ahora. Y yo, para cagar fuera de casa, es complicado, ¿eh? Sí. No cagas fuera de casa, tú. Bueno, y menos crimbono, ¿sabes? Vamos a meternos ya a la C17. Luego, después de recoger a Javi, nos iremos hacia Montseigne. Y nada, esperemos que el asfalto esté bien, porque la verdad es que está bastante nublado. Me esperaba hoy que hiciese un poquitín más de sol, pero como veis, no lo hace. Así que esperemos que el asfalto esté bien, dentro de lo que cabe, dentro de lo posible. La temperatura es un poquitín fría, hace un poquito de aire, pero yo tengo la esperanza que a partir de las 12, 11 de la mañana, aproximadamente, empieza a salir un poquitín más el sol, y pega más fuertemente, y podamos disfrutar un poquitín más las curvas. Pasaremos por Carayaya, muchos lo conoceréis. Es una zona súper buena para hacer curvas, y el único problema es que la habita muchísimo la policía, por lo que también tenemos que tener muchísimo ojo. Vamos a intentar pasarlo bien, espero que lo disfrutéis. Vamos a hacer unas cuantas curvitas y a ver cómo se comporta esta moto. Delante tenemos a Aitor, que le ha cambiado los neumáticos a su Z900, y también se ha comprado unas botas nuevas Alpinestars, por lo que ya sabéis que es difícil cuando tenemos unas botas nuevas. Nos tenemos que acostumbrar al tacto del cambio de marchas. De una bota a otra, la verdad que se nota bastante la diferencia. Pero bueno, esperemos que el día vaya bien, que el día vaya sobre ruedas. Ahora nos vemos en cuanto encontremos a Javi. Ten cuidado aquí con los radares. Ten cuidado con los radares aquí. Aquí te hacen así. Seis puntos. ¿Te quedan? Eso es por buen conductor, ¿no? Buena conducta. Bueno, pues ya estamos con Aitor y Javi. Tenemos a las 12 delante, liderando el grupo. Nosotros vamos a ir por detrás grabando. Ahora tenemos que echar un poco de gasolina, aunque vamos a full, pero supongo que quedará un par de euritos o tres por echar. Así que vamos a repostar y nos dirigiremos ya hacia Montserrat. ¡Buah! Está un poco llena, ¿eh? La gasolinera. Aquí empecé a asimilar que YouTube no me paga la gasolina, pero gracias a Insta360 puedo pagarla. Así que si queréis grabar momentos como estos, tenéis todos los links de Insta360 en la descripción de este vídeo. Si usáis estos links de compra, podréis llevaros accesorios gratis. Ya estamos por las curvas de Reginars, de camino a Montserrat. Javi con su Z800 está liderando el grupito. Bueno, grupito. Somos tres. Están liderando la ruta. Y la verdad es que estas curvitas de Reginars están bastante bien. Pero lo que siempre comento, no nos podemos fiar nunca, porque el asfalto puede estar muy bien en un tramo, pero luego al girar la curva nos podemos encontrar con un asfalto en súper mal estado, agrietado, con humedades. Pero la verdad es que nos lo estamos gozando. Yo pensaba que el asfalto estaría peor, pero está en bastante buenas condiciones. Ya vemos que ellos lo están disfrutando bastante. ¿Veis? Aquí está súper agrietado el suelo. Hay que tener cuidadito. Va por parche en la carretera y no nos podemos fiar mucho. Yo no puedo plegar mucho, no tengo deslizaderas. Tampoco hay que tocar rodilla en carretera, obviamente. Pero bueno, por seguridad no voy a plegar mucho. Ya que no tengo deslizaderas, no tengo el mono comprado aún. Lo tengo pedido a lo largo de estos meses. Lo veréis por el canal. Me he comprado un mono. No lo quería decir, pero ya lo sabéis. Actualmente voy con este mono dos piezas, que es Dainese. Y la verdad es que está bastante bien. Uy, uy. Vamos a ponernos aquí un poquitín más a la izquierda. Para que nos vea el coche que viene detrás. Ya que estamos frenados por culpa del ciclista, vamos a adelantarlo. Bueno, por culpa tampoco, ¿eh? O sea, no malinterpretéis. Y nada, como os comentaba, tengo el mono Dainese dos piezas. Y la verdad es que necesito uno que sea una pieza con deslizaderas. Ya que me voy a sentir un poquitín más seguro y a la hora de tomar las curvas va a ser bastante mejor. Y estéticamente me va a gustar mucho más que el que llevo ahora. Y tengo bastante ganas de tener ese mono. Tengo que decir que lo he reservado. Me lo probaré a ver qué tal me queda. Y lo más seguro es que lo coja. Así que a lo largo de esta semanita lo veréis por el canal. Yo os lo mostraré. Qué grande esa KTM. Tiene pinta de que Montserrat va a estar bastante húmedo porque cuando veníamos por la autopista me he fijado y había bastantes nubes. Y como no salga el sol en este trocito que queda, tendremos un gran problema. Por ahí al fondo se ve Montserrat. No sé si se apreciará la cámara, pero tiene bastantes nubes por encima. Ya sabéis que es una zona bastante alta. Vamos a ver esta curvita de derechas. Ahí torplegando, como no. Qué buena. Curvita de izquierdas, un poco húmeda. Vale, cuidado con esta curvita de derechas. Bastante cerradita, eh. Cuidado con esta grieta en el suelo. El problema es cuando encontramos una curvita con una grieta en el suelo y un pequeño bollo. Y eso hace que perdamos el agarre y nos podemos ir a la mierda. Eso y si le sumamos que frenamos con el freno delantero, la moto pierde tracción, el manillar nos empieza a vibrar, nos asustamos, nos ponemos nerviosos y nos vamos para el suelo. Hay que tener muchísimo cuidado con esas cositas en las curvas. Vamos a un ritmo no muy rápido. Vamos bastante bien. Me lo estoy disfrutando bastante. No estamos tampoco yendo muy rápido. Es una conducción ligerita para disfrutar y calentar. Tampoco hay que correr, ya lo sabéis. Pero coño, si lo podemos pasar bien y podemos ir un poquitín ligeros sin afectar a la conducción de nadie, pues... Oye, un puntazo, la verdad. Vamos a mirar la temperatura. La temperatura. No puedo mirarla todavía. Estamos en zona de curvas. No me da tiempo a mirarla. Qué maravilla el quickshifter, tío. Tiene una reacción súper rápida, me muera mucho cambiar con el quickshifter. La verdad que es un puntazo, tío. La verdad que tengo bastante frío. Tengo los pezones para rayar diamante. En cualquier momento atravieso la chaqueta, tío. Recordad que siempre voy con sudadera. Llego la chaqueta y una camiseta debajo. Pero esta vez no he puesto el forro de la chaqueta. Por lo que me está enterando un poquitín más de aire. La verdad que estoy muy contento con esta chaquetita. Porque protege súper bien del viento y del frío. Pero al no llevar el forro, obviamente voy a pasar un poco más de frío de lo normal. Y se está notando, ¿eh? Tengo muchísimas ganas de tener el mono, eh, tío. Cuando veo a alguien con un mono de una pieza, lo envidio bastante. Es una envidia muy sana. Porque la verdad que estéticamente queda súper bonito. Y tengo muchísimas ganas de tenerlo. Me estoy un puto muriendo de frío. Se me está cayendo el moquito de la nariz. Tengo unas ganas de que llegue el verano. Y cuando llegue el verano tendré ganas de que llegue el otoño. Para no pasar tanta calor. No sé si prefiero el frío o la calor. Yo creo que prefiero un poquitín más la calor que el frío. Dejadme en los comentarios si preferís salir en verano o preferís salir en otoño o invierno. Desde mi punto de vista, el invierno mola porque hay bastante menos tráfico. Y la conducción puede ser un poquitín más a tu bola. Pero en cambio, en verano he disfrutado bastante más porque el asfalto está calientísimo. El neumático agarra muchísimo más. Y la verdad que se nota bastante. Me gusta mucho saber vuestro punto de vista. Tenemos ahí Montserrat de fondo. Qué maravillosas vistas. Y nada, voy a leerme todos los comentarios que pongáis. Me gusta mucho saber vuestro punto de vista, vuestra opinión, vuestras experiencias. Sabéis que siempre se aprende mucho escuchando a otros moteros. Aunque a veces se pueden malinterpretar muchas cosas, pero no pasa nada. De eso se trata de crear polémica y de que cada uno tiene su punto de vista y sus motivos. Y nada, dejadlo por los comentarios si preferís. El invierno, el verano, el otoño, la primavera. Dejadlo todo por los comentarios. Mirad qué vistas tenemos, eh. Montserrat de fondo. Veo alguna que otra nube por ahí. Sí, veo alguna nube que está ahí medio atravesada en la montaña. Tendremos que tener cuidadito cuando subamos. Guau, qué frío. A ver si pega un poquitín más el sol. Tengo muchísimas ganas de parar en algún sitio. A ver qué dice Aitor. ¡Qué frío! Hace frío, eh. ¿Eh? Ya, yo igual, bro. Aitor me comenta que está cansado, pero es que yo también estoy cansado. No sé, tengo una sensación súper rara. No sé si es por el día que nos hemos amanecido nublados o algo. No sé si os pasa eso a vosotros, que cuando hace un día así un poco chafado os levantáis como más cansados. Pues estoy en ese día. Estoy un poquitín bastante en off. Aitor también me comenta que está así. Y Javi no sé cómo está, pero los cabrones van bastante ligeros en la moto. No sé qué tipo de cansancio tienen, pero vamos, que quiero el suyo. También tiene que ver que no he desayunado. No quería cavarme en medio de la ruta como le pasa a Aitor. Quería prevenir antes que cavar. No he desayunado. Ahora supongo que pararemos en algún sitio a hacer un pequeño desayuno y a calentarnos un poquito. Ahora miraré a qué temperatura estamos. Las curvas de antes no le he podido mirar, obviamente, porque estaba bastante concentrado. Vamos a meternos aquí en la pantallita. Vamos a hacerle click. Tenemos 11 grados, no sé si se puede apreciar. Vamos a dejarlo como estaba. Me gusta llevar la temperatura de la moto, así que la vamos a dejar así. La sensación térmica yo creo que es un poquitín bastante más fría. Cuando no tocas de derecha. Pero, bro. Izquierda bien, derecha. Para igualarlo, ¿no? ¿Tú cagas en casa? Yo ya he cagado en casa, hermano. Siempre en casa, nunca afuera. Me he quedado sin memoria en la cámara. He tenido que cambiar las tarjetas. Por lo que en esta cámara ya no veréis nada. Y solo vais a ver mi primera persona. Javi. Y nada, vámonos a Montserrat. Vamos, putitas. Mientras estábamos parados en la Glorieta, hemos visto que había un helicóptero sobrevolando a Montserrat. Vamos a tener que ir un poquitín más chill. Vamos a disfrutar en medida de lo posible de estas curvitas. Que son súper entretenidas, súper divertidas. Mirad todo esto. Que no sé por qué han quitado toda la vegetación que había. Pero... Esto es una locura, tío. Es una maravilla. No sé si se aprecia en la cámara, tío. Pero tenemos una avioneta sobrevolando esta zona. No sé si esta avioneta tendrá alguna cámara. Me da un poco de mal rollo, la verdad. Oye, ¿habéis visto la avioneta que estaba sobrevolando la zona o qué? ¿A que sí? No, no. No, no. No, no, no. Sí, sí. Que hay una avioneta. Se ve que puse una avioneta en Cataluña que tenía cámara. Yo la he visto planeando súper lento y he dicho, seguro que tiene cámara, tío. ¿Por encima nuestro? Sí, sí, por encima nuestro, sí, sí. Joder, cómo suena eso, tío. Es que es una locura el cambio que me ha dado la seguridad que me está dando. Dile, dile a los seguidores. Escúchame, chavales. Si tenéis dinero, si tenéis una cartera bastante abultada, pillaros esos neumáticos. No son de los más caros del mercado, pero agarran como una chupolla cuando le he pagado 50 euros. Y sobre todo, cagar en casa, ¿no? Sí, sobre todo lo más importante antes de salir de casa, soltar a Willy en vuestro lavabo. Porque como en tu lavabo, no hay otra. Ojo, buen eslogan, ¿eh, de water? Pues nada, ya tenemos el logan del canal. ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura! Estamos dirigiéndonos hacia esa curvita. Vamos a hacer algunos planos y ahí tenemos a Aitor. La verdad que quedan de putos locos aquí los planos. Vamos a ver si se hacen alguna que otra pasadita más y podemos grabar algo. Y la verdad que el asfalto hoy está de locos. Sí, la verdad que plegas bastante bien, tío. Me falta el codo ahora. ¿El codo? A mí me falta un buen bocadillo, que tengo un hambre de locos. Ya hemos desayunado. Ahora vamos a hacer las curvitas de subida de Calayaya. Me he comido un bocadillo de tortilla francesa. No muy grande tampoco, pero la verdad que me ha sentado bastante bien. Después de desayunar, recordad que debemos ir un poquitín más calmados. Porque nos enfriamos, nos entra la palanque y no podemos fiarnos tampoco mucho. Me he quedado sin batería en la otra cámara, por lo que no puedo grabar el frontal. Así que solo tendréis esta perspectiva, lo siento mucho. Pero creo que tampoco es necesario verme teniendo estas vistas y estas curvas. Creo que no hace falta tener la cámara frontal. No sé cómo quedará la hora de editar el vídeo, pero supongo que lo disfrutaréis igual que lo estoy haciendo yo ahora. Muchísimas gracias, como siempre repito, por todo el apoyo que tienen estos vídeos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que dais. Parece ser que os gustan bastante los vídeos y a mí también me gusta que os gusten. Así que nada, disfrutadlo igual que lo hago yo. Me voy a despedir antes de quedarme sin batería o sin memoria en la tarjeta. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis disfrutado de estas maravillosas curvas. La verdad que ha sido un día bastante bueno, lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho unas curvitas bastante interesantes. Ya sabéis que Calayaya es una de las mejores zonas que tenemos aquí por Cataluña. El asfalto está de locos, las curvas son súper buenas, muchísima visibilidad. La verdad que el paraje es increíble. Y nada, espero que os haya gustado. Dejad un buen like, comentad que os ha parecido, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.